Música Estaba andando en un juego de hombros, ¿no? Yo estaba anotando El padrato mío estaba contrario de que me pinchó, jugando Entonces él me dijo que le pusiera treinta tantos escondidos para que pasara la mano Yo le dije que no podía porque era el padrato mío que estaba ahí Entonces se incomodó yo me paré, le dejé la nota y voy saliendo para afuera y después detrás me atacó ¿Cómo se llama él? Samuel Polán ¿Dónde vive él? Inmediatamente él hizo eso ¿Qué pasó? No, no fui muy bollo para defenderme ¿Cuántas puñalas? Una sola Una sola ¿Entonces dónde está él ahora? En el cuartel ¿Está preso? ¿Ustedes habían tenido problemas en otra ocasión? No, no, así De palabras No de gravedad 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 ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces? ¿Agricultura? Trabajo cacao No de gravedad No de gravedad No de gravedad No de gravedad No de gravedad